Me levanto por la mañana y conecto con cadena coppe, me entero de lo que pasa con un desayuno a tope, y miro con la ventana para ver lo que me espera, un cielo azul que me recibe un buen día de primavera. Es fantástico vivir, es fantástico soñar, es fantástico tener tiempo para disfrutar, tiempo para estar vivo en la vida. Y me marcho a trabajar, que suerte que tengo yo, de que me voy a quejar, tengo trabajo y amor. Mañana será otro día, lo que venga llegará, pues hace frío o calor, seguirá luciendo el sol, seguirá luciendo el sol. Es fantástico vivir, es fantástico soñar, es fantástico tener tiempo para disfrutar, tiempo para disfrutar de la vida. Es fantástico vivir, es fantástico soñar, es fantástico tener tiempo para disfrutar, Tiempo para disfrutar, tiempo para disfrutar, tiempo para disfrutar, tiempo para estar vivo en la vida. Y me marcho a trabajar, que suerte que tengo yo, de que me voy a quejar, tengo trabajo y amor. Mañana será otro día, lo que venga llegará, Pues hace frío o calor, seguirá luciendo el sol, seguirá luciendo el sol, seguirá luciendo el sol. Es fantástico vivir, es fantástico soñar, es fantástico tener tiempo para disfrutar, tiempo para disfrutar de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!